¡Aplausos! Soy una madre de esquina, esa madre querida que no voy a olvidar. ¡Vamos! Soy un muchacho de barrio, lo que pasen los años nunca me olvidaré. ¡Aplausos! Que en la vida pierdo ganes, lo que lo juro por ahí está. Que nunca cambiaré, no, no cambiaré, no cambiaré. Lo que no juro nunca nunca cambiaré, no, no cambiaré, no cambiaré. Lo que no juro nunca nunca cambiaré. Soy un muchacho de barrio, lo que pasen los años nunca me olvidaré. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Canten con huevo la puta que nos parió! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! Que yo nunca cambiaré, no, no, no cambiaré. Lo que no juro nunca nunca cambiaré. ¡No, no, no cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no! Lo que no juro nunca nunca cambiaré. ¡Aplausos! 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 Aplausos! Aplausos. ¡Gracias!